¿Beber era marxista? Esta es una pregunta bastante frecuente al momento de estudiar a los clásicos de la sociología y es que nunca falta quien dice que Weber sería el autor intermedio entre Marx y Durkheim en cuanto al tipo de ideas que presenta o que se puede considerar a Max Weber como marxista. ¿Pero qué tan cierta es esta afirmación? Si quieres saber la respuesta a esto, ya sabes lo que tienes que hacer, dale like a este video y suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Dicho esto, comencemos con este video. En cuanto a la pregunta sobre si Weber era marxista o no, déjenme decirles que no hay una sola respuesta. Según George Ritzer, en su texto Teoría sociológica clásica, es importante tener en cuenta el grado de familiarización que tenía Weber sobre la obra de Marx, explicando que apenas lo estaba, ya que buena parte de su obra fue publicada y difundida después de la muerte de Weber, por lo que realizó más críticas a los marxistas de la época que al propio Marx. Ritzer explica que lo que más criticó Weber a Marx fue el determinismo económico. Weber tendía a considerar a Marx y a los marxistas de su época como deterministas económicos que ofrecían teorías monocausales de la vida social. Es decir, pensaba que la teoría marxista explicaba todos los desarrollos históricos a partir de sus fundamentos económicos y que, de acuerdo con ella, todas las estructuras contemporáneas se erguían sobre una base igualmente económica. Sin embargo, siguiendo el planteo de Ritzer, Weber no solo criticó a Marx, sino que también amplió o profundizó algunas de sus ideas, especialmente en lo referido a la estratificación social. Mientras que Marx se enfocó en las clases sociales y, por lo tanto, en la dimensión económica de la estratificación, Weber agregó otras categorías como el prestigio y el poder. En el texto Las sociologías de Marx, Durkheim y Weber de Ricardo Sidicaro, la relación entre Marx y Weber se ve fundamentalmente en el capítulo de Economía y Sociedad referido a la estratificación social, llamado División del Poder en la Comunidad, Clases, Estamentos y Partidos. Sidicaro sostiene que la crítica que le hace Weber a Marx es el hecho de que, si bien Marx habló bastante de la lucha de clases, no llegó a definir lo que es una clase social. Weber aludía a Marx cuando nombraba al talentoso escritor que ignoraba las heterogeneidades de la estratificación social, tema que retomó en Economía y Sociedad cuando se refirió al final interrumpido de El Capital, que debía dedicarse a la definición de las clases sociales. En el artículo de María Celia Dweck, llamado Max Weber, Posición política, posición teórica y relación con el marxismo en la primera etapa de su producción, se exponen algunas interpretaciones encontradas sobre este tema. Entre los autores que se mencionan en dicho artículo, es interesante la postura de Talcott Parsons, ya que analizó la obra de Weber en su texto La estructura de la acción social, sosteniendo que en Weber hay una etapa inicial donde presentaba un sesgo materialista marcado, pero que conforme fue avanzando, especialmente a partir de 1903, se puede observar en Weber una interpretación antimarxista del capitalismo moderno y que la crítica es hacia el materialismo histórico. En este artículo también se menciona la visión de Juan Carlos Portantiero, quien considera que la crítica de Weber a Marx es sobre el hecho de que el marxismo pone al conflicto de clases por encima de otros conflictos sociales, lo que para Weber significa un empobrecimiento del conocimiento de la complejidad de la sociedad, o sea, limitar el análisis de los fenómenos sociales a la lucha de clases resulta en un enfoque simplista y reduccionista. ¿Entonces, Weber era marxista? Podemos decir que no. El tomar algunos conceptos o ideas de Marx no lo convierte en marxista. Y dicho esto, denle like a este video, suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. También recuerden seguirme en las redes sociales, los links estarán en la descripción. Y sin mucho más que agregar, me despido por acá y nos vemos en un próximo video. Que pasen muy bien.